¿Cuándo podrás? ¿Cuándo podrás? ¿La anima a mí? ¿Dónde estarás? ¿Cuándo podrás? ¿Cuándo podrás? Que me vuelva y donde guardarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces estupenderme? ¿Por qué siempre te quise? ¿Te digo el otro pez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces estupenderme? ¿Por qué siempre te quise? ¿Por qué? ¿Cuándo podrás? ¿Por qué siempre te quise? 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 Gracias.